Ana cree que su madre lo hizo a propósito. Ella ya notó que tú y Ana sueltan chispas cuando están cerca el uno del otro y quiere aprovechar la ocasión. ¿A cambio de qué? A cambio de la infelicidad de Manuela. Yo sé que fue la vida lo que nos trajo hasta aquí a esta situación tan delicada. Por eso te pregunto, es preciso que tú me respondas con toda sinceridad, Ana. Tú aún amas a Rodrigo. La vida sigue jueves 8 de la noche por Benevisión Plus. Gracias.